Un hombre de apellido Madrigal enfrentará la justicia en el Tribunal Penal de Pérez Celedón los días 12 y 13 de abril por delitos de robo agravado. El 26 de abril del año 2017, en horas de la noche, un ofendido de apellido Hidalgo caminaba sobre la vía pública en dirección a su casa de habitación ubicada en barrio San Andrés de Pérez Celedón, en compañía de su hermano y otros sujetos vecinos del lugar. En determinado momento, al llegar al puente Las Gravilias, supuestamente el acusado empezó a caminar con el grupo de jóvenes y se acercó hasta donde se encontraba el agraviado, con la aparente intención de apoderarse de manera ilegítima de bienes ajenos. Aparentemente, mediante la utilización de un arma de fuego, bajo amenaza colocó el arma en el costado derecho de la víctima y de inmediato le indicó que le entregara el teléfono celular, ante lo cual le hizo entrega de este. Luego de esta acción, se presume que el agraviado trató de recuperar su teléfono celular, ante lo cual el encartado lo amenazó y de seguido nuevamente sacó el arma de fuego que portaba y lo colocó en la cabeza del ofendido, momento en que interviene el hermano y el imputado se retira del lugar, logrando disponer del teléfono celular como suyo. Otra causa, la cual se le vincula a Madrigal, ocurrió el 14 de julio del año pasado, en horas de la noche, cuando una ofendida de apellido Arguedas se dirigía hacia su casa de habitación ubicada en Pérez Celedón, en barrio San Andrés, a bordo de su bicicleta, siendo que en determinado momento fue abordada por el investigado que se colocó frente a ella, obstaculizando de esta forma su paso y con la supuesta finalidad de sustraer bienes ajenos. Presuntamente mediante la utilización de la violencia, el imputado se abalanzó sobre la ofendida, la cual cayó al suelo, momento en el que el acusado procedió a tomar la bicicleta, siendo que la mujer trató de sujetarla fuertemente de una de sus llantas para evitar la sustracción, ante lo cual el acusado continuamente con la violencia física la golpeó con la llanta de la bicicleta en su codo de derecho, logrando de esta forma que la ofendida la soltara momento que aprovechó Madrigal para huir del lugar. El debate en los tribunales de justicia serán este jueves y viernes 12 y 13 de abril.